¡Hola amiguitos y amiguitas de YouTube! Soy Darío del Rondín y voy a continuar jugando a este gran juego que es Nightmare House 2. Yo os lo aconsejo si estáis aburridos, ya os digo, como siempre, es gratuito. O sea, maravilla de juego. Encima, divertido, tiros, miedo, acción... Y vamos a continuar exactamente donde lo dejamos. La verdad es que merece la pena esta saga, esta serie. Yo estoy muy orgulloso de cómo me está quedando. Divertida, miedo y sustos de fantasma. Una fantasma adolescente. Yo le hubiera puesto minifalda de colegiala, como siempre os digo. Nada que ver con mi fetiche hacia las asiáticas. No tiene nada que ver, eh. Suerte que mi novia no me puedo escuchar. Si alguna asiática me está escuchando, no tengo novia, ¿vale? O sea, tengo... Sí, pero no, pero tenemos una relación liberal. Bueno, uy, 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 las duchas. Las duchitas, eh. Me gustan las duchitas. Las duchitas donde los hombres comparten el jabón. Bueno, esta información, como siempre os digo, opiarla. Vamos a continuar por aquí. A ver qué nos encontramos. El departamento de cirugía. Aquí es donde las mujeres se ponen los pechos gordos. La gente se hace más guapa. Y... Michael Jackson se hizo blanco. Operación. Operación. Sácame un huesito o el... Doctor, vengo a por una reducción de pene. Sí, me cuesta mucho en mi día a día andar, correr, existir. Es que me voy para adelante. A mí me pasa. Fui a consultarlo una vez, eh. Me dijeron que era anormalmente grande, pero normal, eh. Normal, no... Bueno, yo sigo con mis fantasías, ¿vale? Mis fantasías... Uy, 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 uy. Hola. Sí, ya lo sé. Estoy entrando en la sala de... en el departamento de cirugía. Si requieres asistencia, por favor, contacta con la enfermera. La enfermera está un pelín muerta. Se... se está viendo. ¡Yé, yé, yé! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién me está pegando? Ah, hola. Tú no eres una enfermera. Eres un enfermero, calvo. Y feo. ¿Cómo que enfermera? ¿Dónde está mi enfermera de Brasers? Te he matado, calvo de Brasers. Te he matado. ¡John Simms! ¡John Simms! Te he matado. Bueno, pues ahora la chica que estará esperando para rodar la escena para mí. ¡Para mí! ¡Eh! 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 ¡Ole! ¡Ole! Esto está cerrado. Esto está cerrado. Y yo voy a seguir con mi pistola porque a estas alturas del juego yo me temo que ya va a haber más de un zombo. ¡Oy, oy, oy! Sigue el rastro de sangre de las baldosas rojizas. ¡Buah! ¡Buah! Y detrás de la puerta número uno hay un pasillo oscuro, estrecho y lleno de puertas. ¡Qué bien! Y detrás del ascensor número dos no hay energía. Así que me imagino que es lo que tengo que hacer. ¡Hola! ¡Hola! Yo pasaba por aquí. Vengo a recoger a mi hermanito que se ha hecho un cambio de sexo. ¡Sí! ¡Ahora se llama Fátimo! ¡Hola! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Hola! ¡Hola! ¡Oy, oy, oy! ¡Oy, oy, oy, oy! ¡Que son enfermeras! ¿Qué pasa? ¿Me vas a pegar? ¿Se me acerco? ¡Sí! ¡Te pegan si te acercas! ¿No te puedo pegar? ¿Te puedo disparar? ¡No! ¡No te puedo disparar! O sea, que las tengo que ir esquivando. ¡Hola! Vale, todas las puertas están atrapadas. ¡Uy, qué mal rollo! ¿Me siguen? No, se quedan paradas. Vale, no os asustéis. Solo son sombras, ¿vale? Solo son sombras. Son como Slenderman, pero en mujer. Mucho mejor, ¿eh? Mucho más gracioso. ¡Hola! ¡Doctor, tengo un problema! ¡Ay, no me pegué, no me pegué! ¡No era de broma, era de broma! ¡Enfermera! ¿Por qué me odian? ¿Por qué me odian las enfermeras? Me estoy dejando todas las puertas, pero deduzco, efectivamente, que esto es un pasillo lineal que tengo que ir esquivando con habilidad y sin hacer mucho el idiota, porque si no, ¿ves? ¿Ves? Ahora me saldrá un monstruo grande y esta es que me la voy a pasar. Vale. Esta no se puede... No se puede abrir. Aquí hay vendas. Que no me han curado todo lo que me hubiera gustado por hacer el idiota que ha perdido más vida. ¡La que toca! ¡Pero bueno! Ya sabéis que en Rondinero Plays es lo que hay. ¡Idioteces! ¡Idioteces todas las que quieras! Vale, nos tomaremos un minuto de tu tiempo para notificarte que hay algo detrás tuyo. ¡Gracias! ¡Gracias por estar aquí! ¡Gracias por el aviso! ¡Uy! No, el pistolo no. El pistolo lo voy a guardar para la ocasión, para las enfermeras que les gustan las cosas, los cañones gordos. ¡Gracias por el aviso! ¡Gracias por el aviso, enfermera! ¡Enfermera Yonky! Hola, que está ahí en megafonía. Luego te dará un besete. Luego iré a ver dónde estás en tu puesto de trabajo y te dará un besete con amor. Y ahora, ¿qué puedo hacer por aquí? A ver. ¡Qué majos, eh! Solo queremos informarte de que tienes a alguien detrás. Vale, 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 vale. Hola, fantasma. Me vas a dar un susto, ¿verdad, fantasma? Vale. Entrar a la sección de los pacientes está prohibida sin permiso. Por favor, contactar con el escritorio principal y hacer una reserva para entrar a la habitación de los pacientes porque yo me voy a colar. Yo me voy a colar porque mi afán destructivo de cleptómano me lo pide. Madre mía, aquí hay muchos sitios para... Ya sé que he roto esa puerta, pero voy a ir por este pasillete a ver qué hay. Dios, Dios, Dios. Aquí hay una puerta abierta. Ya me lo dijo a mí mi mamá. Antes de entrar por otro sitio nuevo, tienes que mirar los anteriores a ver si te dejas a algo. Sobre todo en los videojuegos es muy importante. Voy a ponerme la pistolica porque las habitaciones así estrechas y pequeñas siempre me han dado buen rollo. Hola. Hola. Toda esta sangre... Uy, balas. Balas, ya sabía yo. Ya sabía yo que ha sido muy inteligente venirme por aquí. Balas y ya está. Balas y ya está. Ya está. No me deis más que balas. Me vengo hasta aquí, me desvío del camino y no me deis más que balas. Sois unos tacaños. Este juego lo ha hecho un catalán. Con perdón, con perdón, ¿eh? Con perdón y con cariño, pero lo ha hecho un catalán. Lo ha hecho un catalán. Ponerme aquí algo más. Yo que sé. No seáis roñosos. No se... ¿Qué pasa? ¡John, John, John! Pero, 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 ¿dónde salís todos? Hola. Mira, Akachu Thriller. Soy uno más. Soy uno más. Ando como un zombi. No me persiguen. Eso, vamos a ponerlo humano malo. Vamos a ponerlo malo. Gasta balas. No me creo que fallas a distancia. No soy yo, ¿eh? Es el personaje. Como siempre os digo, es que no soy yo. Bueno, soy yo el que está disparando. Nadie está pulsando el ratón por mí. Pero no me jodas que disparar hasta distancia. Fallar tiene que ser... Tendría que estar prohibido. Penado por ley. Doctor, me osculta. Me osculta. Ay, 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 ay. Me está oscultando cosas. Dígame, ¿estoy sano? Voy a vivir. Toma. Bueno, tú no. Tú no vas a vivir. Tú no vas a vivir. Mira cómo juegan al Twister. Como siempre os digo. Uy, uy. Ay, qué bonito. ¿Cómo le coge el pie? Senpai. Notice me, senpai. Por favor, llévame contigo. No, no. Nuestro amor es imposible. Mira cómo se aferra. Cómo se aferra la vida. Mmm, doctor, doctor. Doctor, doctor. Tiene los glúteos... Tiene los glúteos muy bien formados. Mmm, ¿me está insinuando algo, doctor? Hola. Hola. Mirad la base de datos. A ver si hay algo interesante. Mirad. A ver. Abre la base de datos. Abre Windows. Un libro. Qué útil. Voy a fomentar la cultura de la lectura entre... ¿Qué cojones me ha pegado? ¿Has sido tú? Eres familiar de una carretilla. Lo sabía. Estabas oculta. Tienes ruedas. Sirves para llevar cosas. Eres una carretilla encubierta. Eres una carretilla. Te odio. 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 De esta intromisión. ¿Dónde está mi libro? Me ha robado el libro. Las vagonetas me odian. No quieren que me culturice. Ay. Aquí hay vendas. Aquí hay vendas y cosas chachis. Por favor. Que no haya más zombies. Por favor. Que no haya más zombies. Hola. Ah. Sí. Ya hay ruedas. Te odio. Te odio. Ya sé que sois malas. Os odio. Sois mala gente. ¿Tú qué tienes que decir? Transmisor o lo que seas que estás ahí. Pues mira. Me la llevo. Me la llevo. Me la llevo. Te voy a danzar contra el primer zombie que encuentre. Porque yo soy así de majo. Soy así de majo y de simpático. Hola. Hola. Tengo una silla de ruedas y sé cómo usarla. Mira. Exactamente así. Uy. 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 Que me dais cosas. Me dais cosas. A mí no me engañáis. A mí no me la dais con queso. A mí no me la dais con queso. Aquí hay cosas. Aquí hay algo. Aquí pasan cosas malas. Pasan cosas... Uy. Me han curado un montón. Me han curado un huevo. Casi me he curado la vida entera. Muchas gracias. Vale. Hola. Hola. Uy. Uy. Hola, enfermera. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya no estás. Mira. Hay una silla de ruedas. Mira qué hermoso. Mira qué hermoso. Parece un tren de vapor de chuchu. Chuchu. Silla de ruedas. Te elijo a ti. ¿No? ¿No es efectivo? Mr. Core está jugando otra vez a Age of Empires. Dios mío, Mr. Core. Hijo mío. Haz otra cosa con tu life. Deja a Age of Empires. Si ya tienes que tener el mundo poblado de maíz. Ya es tuyo. Estoy seguro que has vencido. Has vencido a los tomates. Has vencido a los pepinos. Ya debes ser la hortaliza o el vegetal que más puebla el planeta. Enhorabuena. You maybe. Sí, 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 hombre. Sí, hombre, sí, hombre, sí, hombre, sí, hombre, sí, hombre. Tengo que entrar por ahí que está lleno de bichos raros y la linterna me falla. Tócate las narices. Tócate las narices. Veo que la última operación de cambio de sexo salió muy mal. Salió muy mal. ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Hola! No quiero gastar esto. No quiero gastar esto. Toma. Toma. Di que sí. No quiero gastar pistola, pero me la juego. ¡Me la juego! Yo venía a jugar y me la juego. Mira cómo se dan golpecitos en la espalda. ¡Ay, lo tenía arrinconado y me ha dado tres hostias y me ha matado! ¡Ay, que sea gilipichi! Si no hubiera hecho ruido al entrar por la puerta... ¡Ay, mira, mira! Uy, eres guapísimo. Madre mía. Madre mía, pero si... Pero si eres muy bello. Eres muy hermoso. ¿Has pensado en ponerte en Ibea, crema o algo? ¿Eh? ¡Eh, eh, eh! ¡Esa piel no es normal! Háztelo mirar. Médico, médico. Mira, está echándose una siesta. Y me da la espalda. Se ha enfadado conmigo. Pues ya no te hago caso. Pues me enfado. Mira qué posición más cómoda para dormir. El otro día yo dormí en una posición similar. Bueno, me llevo mi silla de ruedas. Que estoy seguro que alguien la necesitará. Chicos, no veo una mierda por culpa de la silla de ruedas. Así que voy a dejar de hacer el lerdo. No vaya a ser... No, no puedo evitarlo. No puedo evitarlo. Hacer el lerdismo. El lerdismo es una forma de vida como otra cualquiera. Hola. Uy, 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 uy. Esta habitación, esta habitación me da buen rollo. ¡Silla de ruedas! ¡Silla de ruedas! ¡Ah, silla de ruedas! Cada vez que ven a la silla de ruedas voy a hacer eso. Porque son familiares de las mamonetas. Ah, pues... Me hace falta la jodida silla de ruedas ahora. Para subir. Gracias, silla de ruedas. Gracias. ¡No me pises! ¡No me pises, Darío! ¡Ah, jódete! Está solamente para hacerme útil a mí las cosas. ¡Ah! Ya sabéis... Madre mía, que me encantan los túneles estrechos. ¿Pero esto qué era? ¡El merendero! ¡El merendero de esos bichos espaguetis que van por ahí, que pululan por el lugar! Dios, Dios, qué mal rollo. Vale, no es por aquí. ¡Hola! ¡Me abres! ¡Me abres! ¡Oye, que quiero una pizza! ¡Abreme! ¡Abreme! ¡Oye, oye, 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 oye! ¡Vaya susto! Bueno, susto no. Pero me cago en tu vieja. ¡Mira cómo me ha puesto el zombie de los cojones! ¡Pero tú por qué tienes tantos tiros! ¡Eso, eso! ¡Plántátelo! A ver, cuéntame tus problemas. ¡Pues mi problema es que te he pegado 25 tiros en la cabeza y no has muerto! ¡No has muerto! Estás vacío por dentro, zombie. Estás vacío por dentro. Ya hablaremos. Ya hablaremos. Menos mal que te han puesto aquí la cura, rollo... Vale, vale, vale. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí porque esos no venían a rescatarme. Esos no venían a rescatarme. Ya te digo yo que no. ¿Qué me está pegando? ¡Que me ha pegado! ¡No entiendo nada! ¡Me he pegado yo solo! Ahora me caigo. Vale, niños y niñas. Si os lo estáis preguntando, yo estoy igual de rayado que vosotros. Dios, 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 Dios. ¿Quién te han fumado los que han creado el juego? ¡Uf, uf, 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 uf! ¡Qué mal rollo! ¡Hola! Esto ya lo hicisteis. Tenía esto... ¡Uf, uf, uf! Volver a usar los mismos sustos... No mola. A veces hasta agobia. Vale. No, no tengo linterna. Si me lo estáis preguntando, yo tampoco veo nada. Dios, 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 Dios. Dios, yo no veo nada. Vosotros en edición de vídeos sí que veréis. ¡Ah, ah! ¿Cómo que contact? ¡Qué target ni qué polla! Ahí hay balas. Me la voy a arreglar. ¡Uah! He cogido las balas delante de vuestra jefe, todo. Mierda. He gastado una bala, tontamente. Podría haber estado la pequeñita. Eso. ¡Abre, abre, abre! ¡Cucu! ¡Ah, no me... Hola. ¡Pero si te he disparado! ¡Te he disparado en todo jepeto! ¡Ah, son humanos! ¡Están vivos! ¡Hay otros! Yo creía que eran fantasmas o algo. Estamos en una misión de destrucción. Quédate con nosotros y a lo mejor sigues de una pieza. Algo me dice que teniendo yo una pistola de mierda de vosotros, equipo de puta madre, ahí que vais con vuestras gafas, vuestras protecciones, vais a morir y yo no. Vale, sí, yo me cojo un sitio seguro, no os preocupéis. Yo ya me cogeré el sitio seguro y vosotros... Eh, ¿por qué me seguís? ¡Qué guay! ¡Me están siguiendo! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Mira qué guay! ¡Si mando yo! O sea, vosotros sois los de las unidades especiales, pero ¿sois yo el que marca el paso? ¡Madre mía! Dejadme pasar, chicos, chicos, chicos. Soy un hombre importante, por favor. Dejadme, dejadme seguir. Vale, algo me dice que me van a utilizar a mí de carne. No, no, si gilipollas no son. Paso yo, paso yo y ellos... ¡Mira, tengo cuatro! ¡Tengo cuatro soldaditos! Ya verás lo que me van a durar los soldaditos. ¡Buah, buah, 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 buah! Algo me dice que van a empezar a salir los monstruos espaguetis. O sea, que llevo yo matando bichos... ¿Por dónde habéis entrado? A ver, ¿por dónde habéis entrado vosotros? No soy muy listo, ¿verdad? Llevo yo cargándome bichos, pero a diestro y siniestro desde que he entrado. Desde que entré por la puerta de la casa de un bosque que estaba perdido y vosotros no habéis visto ni un bicho. ¡Qué afortunado soy! ¿Alguien quiere puros sábanos? Eh, tengo coca. Mira, mira, ¿alguien quiere coca? Eh, sí, sí, sí. Eh, no, 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 madre mía. Bueno, pues nada, ya me la quedo yo solo. ¡Ah, silla! Silla de ruedas. Huir de las sillas de ruedas, eh. Son malvadas, chicos, chicos, escuchadme. Las sillas de ruedas son familia de las vagonetas. Lo tenéis claro. No me deis la espalda. No, no estoy loco. No estoy loco. Soy una persona cuerda, ¿vale? No tengo problemas. Mis tics son normales. Eso, eso, dejadme ciego. ¿Has oído eso? Que hay bichos. Os lo estoy diciendo. Hostia, aquí va a haber escabechina. Aquí va a haber mucha escabechina. Vale. Vale, disparadme. No, no, disparadme, disparadme. Disparadme, disparadme. Sáquenme, yo no quiero gastar balas. Vosotros, vosotros, que vais sobraos de balas. ¡Ah, silla de ruedas! ¡Cuidado, cuidado! Huir de las sillas de ruedas. ¡Cuidado a los zombies! Si tenéis que elegir... Eso, eso. Incoming. Ahí, dale, dale. Vamos, chicos, vamos. Chicos, yo los entretengo. Yo los entretengo. ¡Eh, eh, eh, eh! No le peguéis a mis soldaditos. No. No. Peguéis. Vale, voy a tener que empezar a hacerlo bien. Toma. 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 ¡Hostia, hostia, hostia! Vale, 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 vale. Vale, vale, que se descargan. Vale. Pero no le estoy dando a nadie. Pero esto es de cachondeo. ¡Molín! Madre mía, no me riñáis, ¿vale? Yo estaba de cachondeo, no me esperaba aún. Sí, sector clear. ¿Cómo se han puesto? Ahí hay uno que vaya jodido. Espero que se curen con el tiempo, porque si no... Eh, si no, no vamos a llegar muy lejos, no. Let's go. ¿Que me estáis siguiendo a mí? De verdad, de verdad. ¿Queréis morir, eh? Sois unos masoquistas. No os curáis vosotros, me lo dejáis todo a mí. ¡Qué majos sois, chicos! ¡Qué majos sois! ¿Cómo se nota que soy el prota del juego? Quiero una recortada. ¿Alguno tiene una recortada? ¿Vais a morirme? ¿Vais a dejar una recortada? ¡Amigo! ¡Amigo! ¡La estoy viendo! ¡La estoy viendo! Cuando tú mueras tengo recortada. Seguro, seguro. Y fusil de asalto estaría de cojones tener un fusil de asalto también. Seguramente me pueda quedar vuestras armas. Ya no sé si quiero que moráis, eh. No, no. Chicos, chicos. Vosotros, vosotros protegeros, eh. Pero las armas me las dejáis ahí. Cuando moráis, ya sabéis. No las llevéis al más allá. Dejarlas en el más acá. Me voy a llevar las balas. Me voy a llevar las balas a 9 milímetros. Son de pistola. Lo que quiere decir que tengo la pistola. Sí, sí lo he visto. Le he disparado y todo. He tenido un acto reflejo. Vamos, mi médico estará orgulloso cuando me haga las pruebas. Hola. Llamar a casa, eh. Por si morís. ¿No queréis llamar a casa? ¿No tenéis familiares o algo? Bueno, pues nada. ¿Cómo me gusta tener gente? Ya no me siento tan solo. Estoy llevando las balas. Es un truco de cojones. Así podré gastar 200. Hola. Oye, hola, hola, chicos. Disparad, disparad. No os lo penséis. No os lo penséis mucho. No te lo penséis mucho. Hola, 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 hola. Ay, ay, ay. Dejadme pasar canciones. Vamos a pensar bien con dos hijos. Vamos a tomar más. ¡Ostras! Yo quiero ser ninja. Vale, dispares a ti, chicos. Dios, 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 Dios. Madre mía, que me he quedado sin balas. Me he quedado sin balas. Soy muy retarde. Me he quedado sin balas. A ver ahora qué hago yo. Vale, 25. Menos mal que me he traído las otras. Pero cuando se ponen delante, ya habéis visto que no puedo... Le pego a ellos. Son como un escudo humano, literalmente. Nada más balas. Bueno, si veis algo que os gusta, cogerlo. ¡Ay! ¡Ay! Vamos a media. Cogele un televisor y las cosas y nos las repartimos luego. ¡Venga! ¡Ay! ¡Venga! Vamos a por los malagatones. Yo quiero... Quiero una recortada. Quiero una recortada ya. ¿Por qué? ¿Por qué no me dais una recortada? Quiero una jodida arma más fuerte, más potente, más gorda. Puedo leer la sangre a través de la máscara. Y yo que no llevo... Eres muy majo. Mira, se abre, se cierra. Se abre, se... ¿Qué os parece, chicos? ¡Hola, amigos! ¡Soy Coco! Os voy a hacer una lección muy práctica. Esto es una puerta. Se abre... ¿Eh? ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? ¡Y se cierra! Se abre... ¡Se cierra! Vale, 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 vale. No os estéis riendo, no os estéis riendo. Eso es un público de mí. Vamos a grabarlos un poquito. ¡Oh, sí! ¿Eh? ¿Quién tiene la pastillita de jabón? ¿Quién tiene la pastillita? ¡Harry! ¡Henry! ¿Tenéis la pastillita? ¡Jack! ¡Jack! Ven aquí. Venga, te tienes la pastillita. Venga, que alguien suelte la pastillita de jabón. Venga. Yo soy este megonzoso. Venga, ¿quién es el primero? Tú, eh. Mira cómo me miras. Yo lo sabía. ¡Yo lo sabía! Bueno, vámonos de aquí. Buah, esto tiene pinta otra vez de... ¿Se quedan encerrados? No, 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 no. Uy, 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 uy. Va a venir la fantasma y los va a violar a todos. ¡Mierda! Se ha quedado uno fuera, que no sea el de la recortada. A ver, recortada. Vale, perfecto. Ha desaparecido uno, él solo. Tócate los huevos. ¿Dónde está Johnson? Johnson se ha quedado en la ducha. ¡Uy, uy, 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 uy! Se ha quedado en la ducha esperando que hiciéramos un trenecito o algo. Y como os habéis negado, pues se ha ido a casa. ¡Gege, Izzy! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ah, se la llevó este ducho! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Eso qué es! ¡Por Dios, por Dios, por Dios! ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¡Espaguetis! ¡Espaguetis! ¡Esto se ha llevado Johnson! ¡Pues toma, toma! ¡Tengo una red! ¡Pobre Johnson! ¡Tengo su metralleta! ¡No le echéis en falta! ¡No le echéis en falta a Johnson! ¡No le echéis en falta a Johnson! ¡Pero! ¡Que me voy a cagar en tu vieja! ¡Bicho de los cojones! ¡Chulzaharawi! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Toma! 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 ¡Yo voy con hacha! ¡Tienes más! ¡Al final, a la larga es mejor! ¡Ostio, ostio, ostio! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ah, ah, ah! ¡Me matas, me matas! ¡Que me ha matado! ¡Que me han enterrado! ¡Vamos a ver! ¡Ay, no! ¡Log body o… ¡Log body o por defecto en inglés! ¡Dos! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Feo! 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 ¡Feo, feo, feo, feo! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué pasa con esto? ¡Dichos no mueren ni a la de 25! ¡Qué dicho que moráis! ¡Se suponéis que el 25! ¡Fecho la mentira! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Di que sí! ¡Quiero la recortada! ¡Mucho más útil! ¡No me hagan arreglar! ¡Ay, ay! ¡Protegemos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, Johnson! ¡Yo, yo, yo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ya me voy a matar! ¡A ver! ¡Estoy parando en la cabeza! ¡Ah! ¡Ah! ¡Que huyen! ¡Que huyen! ¡Me he quedado solo! ¡Jos, Jos, Jos, Jos! ¡Salid de aquí! ¡Jonson, tienes algo! ¡Tienes balas! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Corre, corre, corre! ¡A protegerme, protegerme, chicos! ¡Ay, que me he caído! ¡Socorro! ¡Socorro, porque solo me he caído yo! ¡Porque solo me he caído yo, 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 yo! ¡Jad de aquí, jad de aquí! ¡Vale, jad de aquí! ¡Vale, chicos! ¡Llacerme balas o algo! ¡O curas! ¡Jos! ¡Sin balas, sin curas, sin nada! Chicos, yo creo que lo voy a dejar aquí. Muy entretenido este capítulo. Espero que os esté gustando tanto la saga como a mí. Ya sé que algunos sí. Y, nada, cuidaros mucho, rondinero, continuaré jugando porque este juego, la verdad, es que merece la pena, narices. Un saludo enorme. ¡Vaya, chan, chan! ¡Jajajajajajajajajajajaja! ¡No yo! ¡Gracias!